Muy bien. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice, para varón, una hemoglobina menor a 13, anemia. Para mujer, una hemoglobina menor a 12, anemia. Para gestante, en el segundo o tercer trimestre, una hemoglobina menor a 11, anemia. ¿Y por qué? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué ocurre? De que durante el transcurso de la gestación hay un aumento de líquido y aparentemente disminuye la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, por eso ese es el rango. Entonces, como les decía en el hemograma, lo primero, pues la Organización Mundial de la Salud, la manera más fácil de poder clasificar la anemia de una manera más palpable es con la hemoglobina, que se dice, la hemoglobina siempre se habla de gramos por decilitro. Luego, el hematocrito, que básicamente lo que es, no sé si alguna vez ustedes han ido a donar sangre, lo que van a tomar una muestra, siempre toman una muestra con un capilar. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Entonces, esos capilares luego los centrifugan. Y lo que van a encontrar es el hematocrito, de manera mucho más rápida, ¿cierto? Más que un examen serio. Entonces, lo que encuentran es la comparación del volumen de glóbulos rojos con respecto al volumen total de sangre que incluye el plasma. Entonces, esta fracción, por así decirlo, o este porcentaje que ocupa, también llamado hematocrito. El hematocrito normal tiende a estar en 45%. Como observan, en un paciente con anemia, este va a ser el hematocrito. Entonces, van a donar, por ahí les hacen ese estudio, y observan que la concentración del volumen con respecto al volumen total disminuye. A esto se le llama anemia. Y hay otras patologías, que vamos a ver el día de mañana, en las cuales aumenta el número de glóbulos rojos con respecto al volumen total, eso se llama polisitema. Ahora, ojo con esto. Aparentemente puede haber un aumento del hematocrito falsamente cuando hay deshidratación. Porque al disminuir la cantidad del plasma, aparentemente la cantidad de glóbulos rojos va a aumentar el porcentaje. Pero en realidad es falsamente elevado este conteo. Y lo otro es el conteo de glóbulos rojos por millones de células. Como si es que retrocedemos un poquito, a ver. Acá. Pueden ver de que hablan de glóbulos rojos. Red blood cells, ¿no? 3420. ¿Ok? Entonces, esto también nos puede ayudar a definir la anemia. Pero para términos prácticos, nos llevamos por la hemoglobina. Muy bien. Entonces, ustedes pueden decir, yo tengo anemia, o alguien puede decir anemia, pero tiene síntomas generales de anemia. Entonces, los síntomas generales, hay algunos síntomas que por ahí, si me lo dicen, yo tengo que estar atento porque ya me está inclinando a que sea un subtipo de ese anemia. Pero en general, el enfoque de anemia, ¿qué tipo de síntoma nos da? Pues síntomas generales, que es mayor sueño, fatiga, mareo. Por ahí el paciente puede estar un poquito cansancio, disney a la caminata, intolerancia al esfuerzo, hipotensión. Entonces, esos son síntomas generales de anemia. Ya vamos a ver síntomas específicos, de repente, de anemia ferropénica o de megaloblast. ¿Ok? Entonces, hasta ahí hemos llegado. En cuanto al volumen corpuscular medio, esta es la clasificación morfológica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que utilizamos para poder, cuando nos ponen un caso clínico de anemia? Ya habíamos dicho que el volumen normal está entre 80 a 100 litros. Entonces, pacientes que tienen anemia y tienen estas características, es anemia anormocítica. Microcítica, menor 80, y macrocítica, mayor a 100. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tenemos un paciente, necesitamos corregir los reticulocitos con respecto al nivel de la hemoglobina. ¿Por qué? Vamos a poner acá un ejemplo. Primero, imaginemos que este paciente, normalmente, el valor de los reticulocitos representa el 1% del total. Entonces, imaginemos que este paciente tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 glóbulos rojos, y este 1% representa el 1% solamente de reticulocitos. El resto son glóbulos rojos. ¿Ok? Este es un paciente que no tiene anemia. Pero un paciente que tiene anemia, como ya le hemos explicado, va a tener la disminución de la masa de glóbulos rojos. O sea, van a ver menos glóbulos rojos, ¿cierto? Con respecto a la cantidad de reticulocitos. Entonces, falsamente, va a aparecer, perdón, va a aparecer de que estos reticulocitos representan más de lo que verdaderamente es. Entonces, en un paciente con anemia, tenemos que hacer la corrección. ¿Ok? Por lo que el nivel de glóbulos rojos disminuye. ¿Cómo se corrige? Yo agarro la cantidad de reticulocitos de mi paciente, lo multiplico por el hematocrito de este paciente, y lo divido entre el hematocrito normal, que normalmente les había dicho es 45. Esto me va a dar la cantidad de reticulocitos correcidos. A esto, yo le divido el tiempo de maduración. Si se dan cuenta, mientras el hematocrito disminuye, el tiempo de maduración de estos glóbulos rojos va aumentando. Entonces, como casi siempre, el hematocrito normal es 45, yo siempre lo divido entre 1, y probablemente ese es mi índice de producción reticulocitaria. El índice de producción, si es que es menor a 2, le decimos que es una anemia arregenerativa. Si es que es mayor a 2, es una anemia regenerativa. Vamos a verlo aquí. Las anemias arregenerativas, casi siempre, o es porque a nivel de la médula ósea, falte los componentes principales para la formación de hemoglobina, que son, y ya lo hemos visto principalmente, el hierro, pero ¿qué más puede faltar para producir la hemoglobina? Vitamina B12, ácido fólico. Por ejemplo, ¿no? O que haya un problema a nivel de la misma médula que no me deje producir, por ejemplo, una aplasia. ¿Ok? Entonces, anemia ferropénica, anemia por deficiencia de vitamina B12, o anemia megaloblástica en general, o aplasias, o leucemias, todas ellas van a estar dentro de las anemias arregenerativas. Y lo más fácil de todo es que las anemias regenerativas básicamente son, pueden ser dos, o el paciente me está sangrando, una hemorragia, o el paciente me está hemolizando. Hemólisis. ¿Ok? Paciente que tuvo un accidente, comienza a tener un accidente, y comienza a sangrar mucho, probablemente sus reticulositos estén elevados. O lo otro, es de que el paciente, estos glóbulos rojos, comience a romper. ¿Por qué causas? Ya las veremos. Pero estas son las dos causas de las anemias regenerativas. Ahora bien, si tenemos a un paciente con anemia ferropénica, cuyos reticulositos inicialmente estén bajos, al momento de darle el tratamiento, probablemente vayan hasta este lado, los reticulositos van a comenzar a generarse, porque ya tienen con qué trabajar. ¿Ok? Hasta ahí, ese es el enfoque de anemia de la clasificación, pero por la fisiopatología. Muy bien. Entonces, anemia ferropénica. Preguntada hasta por regalar ya esto. Entonces, ¿qué es la anemia ferropénica? Disminución del hierro. ¿Qué tipo de anemia ferropénica es? Perdón, ¿qué subtipo según la morfología? Microcítica. Perfecto. ¿Qué tipo según la fisiopatología? A regenerativa. Excelente. Entonces, yo como normalmente absorbo hierro. Nosotros normalmente absorbemos el hierro. Este hierro puede estar presente de dos maneras, como hierro M o hierro no M. El hierro M es el hierro ferrozo. Y el hierro no M es el hierro férrico. ¿Ok? El hierro M está en mayor cantidad en productos cárnicos, carnes en general. Y el hierro no M en vegetales, sobre todo. Entonces, cualquiera de estos dos hierros va a ser absorbido. El hierro no M es el que más se demora en absorberse. En otras palabras, ¿cuál tiene mejor absorción? El M. ¿Ok? Entonces, ingresa el hierro y tiene que tener un estado de acidez el estómago. ¿Por qué? Porque esta acidez lo que le va a permitir es que esta cantidad de hierro no M sea convertido a hierro ferrozo o hierro M. ¿Ok? Que les permite mayor absorción. ¿Dónde se absorbe? A nivel del duodeno. ¿Qué pasa cuando ya se absorbe? Pasa a diferentes depósitos. Dentro de ellos, la mayor cantidad, pregunta de examen, la mayor cantidad de hierro se encuentra en qué molécula? En la hemoglobina. ¿Ok? Y luego va a estar como depósitos acompañando la mioglobina en algunas enzimas transferrinas. ¿Ok? Pero la principal forma donde encontramos hierro, en qué molécula? En la hemoglobina. Y como pueden observar, observar, perdón, si hay una, o sea, hay una, no como en otras, tanto calcio, que hay un mecanismo de excreción, nosotros perdemos hierro normalmente, pues, en poquísimas cantidades, un miligramo al día, pero por temas fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, caída del cabello, exfoliación de la piel, del embarazo, porque aumentan los requerimientos y en la menstruación. ¿Ok? Entonces, no hay una fisiología normal de que excretemos como tal el hierro como molécula, sino que de manera natural, pues, nosotros lo vamos sacando o excretando. Entonces, ¿qué pasa? El hierro ya ingresó a nivel del duodeno, esta es la membrana basolateral de mi enterocito, entonces, bien, el hierro como férrico puede venir con una enzima, igualmente tiene que pasar como hierro ferroso, no me importa esto, lo importante es que el hierro ingresa, en el mismo enterocito se puede depositar. ¿Cuál es la forma de depósito del hierro? Ferritina. Pero, si es que no quiere estar ahí, necesita ser acumulado en otros depósitos, pasa. ¿Cuál es lo importante de todo este esquema? Que se acuerden de esto, de la ferroportina, porque es importante en las anemias por enfermedad crónica. Muy bien, pasa el hierro, y una vez que pasa el hierro, tiene que tener un transportador, porque el hierro en sí solito es altamente, produce mucha oxidación. Entonces, muchos radicales libres que a nuestro cuerpo no le convienen. Por lo tanto, la molécula que lo transporta es la transferrina. Normalmente la transferrina, imaginemos esta molécula, tiene tres asientos, de los cuales, en la normalidad, sin anemia, un asiento siempre va a estar ocupado. Es decir, un tercio, ¿cierto? Un tercio o 33%. Es decir, el valor normal de la saturación de la ferritina, de la transferrina, perdón, de la transferrina, es mayor al 30%. Si es menor, pues ya pensamos de que hay una patología de deficiencia a día. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Una vez que ya es transportado, ¿hacia dónde se transporta? ¿Cuáles son los depósitos? Hígado, vaso, médula ósea. ¿Y cómo se deposita? Como ferritina. En el hígado, este hierro, que también puede depositarse como ferritina, también se puede depositar como... ¿Ok? Listo. Hemos hidrimo. Ahora, dicho todo esto que acabo de explicar, causas de deficiencia de hierro, desde que empezamos por acá, desde la entrada de hierro, que el paciente no consuma hierro. Entonces, de ahí surgen todas las preguntas de manera repetitiva. ¿Cuál es la causa de deficiencia de hierro en países subdesarrollados? El bajo aporte. ¿Ok? Y cambia la pregunta de causas de deficiencia de hierro en países desarrollados. Las pérdidas. ¿Ok? Ahora, otras causas es de que mi requerimiento de hierro se dispare. ¿Quiénes pueden hacer que mi requerimiento se dispare? La infancia, adolescencia, el embarazo y lactancia, o uso de medicamentos que hagan que el incremento de la hemoglobina necesite aumentar, que se produzca más hemoglobina. Y lo otro, que está muy de moda la disminución de la absorción. ¿Por qué digo que muy de moda? Porque pueden ver de que varios pacientes andan haciendo cirugías bariátricas. Entonces, con mucha frecuencia, están viniendo a consultorios pacientes poscirugía bariátrica que tienen deficiencia de hierro. ¿Pero por qué ocurre esta deficiencia de hierro? Porque en estos pacientes, la parte muchas veces del duodeno, donde se absorbe, pues, ha sido va y paseada, y no hay manera que a pesar de que el paciente se alimente correctamente, de que se pueda absorber. Otras enfermedades que disminuyan la absorción, la enfermedad celíaca, por ejemplo, helicóptero pílor y gastritis atrófica. ¿Hay alimentos que disminuyen la absorción? Sí. Por eso es que al paciente se le dice, no me consumas junto con el hierro, café, té, o sea, tanatos, fosfatos, fitatos, ¿ok? O hierbas. O leche, por ejemplo, por el aumento rico en calcio, que también hace de que se me bloquee la absorción del hierro. ¿Ok? Pérdidas sanguíneas. Otra pregunta, de ahí nace otra pregunta. ¿Causa más frecuente de anemia ferropénica en mujeres fértiles? Ginecológica, ¿cierto? ¿Causa más frecuente de pérdida en adultos, varones mayores? Tracto gastrointestinal. Entonces, hay que pensar ahí en un cáncer de colon. Que es, ya pregunté de varias maneras. Por ahí también, parásitos, de manera frecuente, somos países desarrollados. Donación de sangre, entre comillas, porque si no, no van a querer donar sangre, porque en realidad es para los donadores frecuentes. No es para los que donan una vez en su vida. Ojo, chico. Luego no van a querer ir a apoyar. Entonces, solamente los que son repetitivos, que sí tenemos bastantes. Y lo otro es que sean aporte bajo en hierro, Los incrementos de requerimiento. Entonces, de ahí nacen todas las preguntas. Ahora, como les decía, hay síntomas generales de anemia, y hay síntomas específicos de anemia. Dentro de ellos, en pacientes, no sé si ustedes han visto en el serum, pacientes como tienen casi siempre anemia ferropénica, ya tienen cambios crónicos ellos. Entonces, son pacientes que muchas veces ya vienen con trastornos crónicos en las uñas. Esto se le llama coilonitia. O uña en forma de cuchara, ¿no? En forma de cuchara. Obviamente, está la palidez, que ya está de por sí decirlo, que es un síntoma general. O las famosas boqueras, o glositis, también podemos ver. Vamos a ver qué les hace sacar la lengüita, y la ves la lengua toda depapilada, enrojecida. Aparte, también lo podemos saber en la deficiencia de vitamina B2, por si acaso. No solamente es de deficiencia de vitamina B2, sino también de deficiencia de hierro. ¿Ok? Hay dos síndromes muy importantes asociados a deficiencia de hierro. La primera es el síndrome de Plummer-Binso, en la cual, clínicamente, lo que les van a contar a ustedes es un paciente que tiene disfagia. Ahora, cuando voy a comer, me duele pasar. Me duele pasar. Les hacen una endoscopía por esa disfagia, y observan membranas y alinas a nivel cricofaringe. Entonces, son membranas y alinas asociadas a deficiencia de hierro. Esta asociación se llama síndrome de Plummer-Binso. Das tratamiento de hierro, pasas inclusive con el mismo endoscopio, rompes esas membranas, se fue la disfagia para el paciente. ¿Ok? Y lo otro es el síndrome de piernas inquietas. ¿Qué es eso, doctora? Es la patología en la cual el paciente tiene una urgencia de mover las piernas en cualquier momento. O sea, acá yo veo bastantes con la síndrome de piernas inquietas. Acá es de lo que yo puedo. Mídanse el hierro, chicos. Por si acaso. Nunca está de más. ¿Ok? Entonces, es cierto, esos pacientes, sobre todo en la noche, tienen una tendencia al movimiento exagerado de las piernas. No pueden estar quietos. Les das hierro, se acabó eso. Y la famosa pica. La pica es la necesidad de comer cosas raras. Tengo pacientes que han comido hielo, la pared de la, el cemento, arroz, más, madera, escarcha. Entonces, es algo muy raro y es frecuente en realidad. Si usted es la persona que no es muy preguntado, pregúntelo, y van a ver que con frecuencia lo vemos. Ahora, si es que ese paciente llega al laboratorio, en la lámina periférica, vamos a ver glóbulos rojos despintados. Normalmente el glóbulo rojo, un tercio de este glóbulo rojo, va a estar, normalmente esta tendencia, o sea, medio despintadito. Pero como observan acá, más de un tercio ya está despintado. Esto, cuando hacen su hemoglobina corpuscular media, es menor a 28. Es una disminución de la cantidad de hemoglobina. Hipocromía se le llama. Hipocromía. Y son glóbulos rojos pequeñitos. Pequeñitos, pequeñitos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, si ya vimos cómo se absorbe el hierro, lo importante es saber cómo dosarlo o cómo pedir. Normalmente en laboratorio yo voy y pido perfil de hierro. Nada más. Y me sale todo de este perfil, no en todos. Ojo, pero en la gran mayoría sí. Entonces, si yo tengo una disminución del hierro, ¿cómo estará el hierro a nivel sérico? Si yo tengo una disminución de hierro, por consumo, imaginemos, ¿cómo estará el hierro sérico? Bajo. Fuerte, chicos. No tengan miedo de equivocarse. Hierro sérico o en algunas preguntas le ponen como sideremia, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces esto va a estar bajo. Vamos a saltearnos este aquí, es el más obvio. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que la saturación de transferrina va a estar disminuida. ¿Ok? Porque recuerden que normalmente tiene tres asientos, entonces si no hay hierro, entonces no voy a tener quien se siente en este bus. Por lo tanto, la saturación va a estar disminuida, menor al 30% o al 33%. ¿Ok? Capacidad total de unión al hierro. Capacidad total de unión al hierro. Imaginemos que tenemos dentro de nuestro glóbulo rojo muchas transferrinas. Normalmente, o no, ya perdón, en un paciente que tenga anemia, vamos a imaginar de que solamente dos de ellos están ocupados, porque obviamente está con anemia. Entonces me van a quedar transferrinas sin ocupar. Lo que significa de que la capacidad que yo tenga total, la capacidad total para yo unir más hierro, ¿qué hace? ¿Disminuye o aumenta? La capacidad total de unión al hierro. A ver, vuelvo a repetir. Imaginemos, este es mi cuerpo, imaginemos que este es el volumen total, bueno, no mi cuerpo, pero el volumen total de sangre que tenga acá, y estas son todas mis moléculas de transferrina. En un estado de anemia, solamente dos de ellos van a estar ocupados. En un estado de no anemia, todos ellos van a estar ocupados. Ok, exacto. Entonces, si yo tengo, yo quiero saber cuál es la capacidad total de unión al hierro, en una anemia, ¿qué pasa? ¿Está aumentado o está disminuido? Aumentado. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes no se lo aprendan de memoria, que ustedes sepan el porqué, para que lo respondan sin necesidad de memorizar, no sabiendo el porqué. Ok, muy bien, excelente. Ahora, el depósito de hierro, de por sí, va a estar disminuido, la ferritina va a estar disminuida. El receptor soluble de transferrina. Hay unas moléculas a nivel de la médula ósea, a nivel del hígado, en donde esta médula ósea, imaginemos, tiene receptores, que es para recibir moléculas de transferrina. Es decir, cuando yo tengo hierro, lo que hace mi médula es tener estos receptores, y va capturando las moléculas de transferrina, para poder depositar. Si yo no tengo hierro, este receptor soluble de transferrina, lo que hace es expresarse de manera mayor, aumenta. ¿Por qué? Porque lo que va a querer la médula ósea, es captar la mayor cantidad de moléculas. Por lo tanto, este receptor soluble de transferrina, está incrementado. ¿Ok? Y de por sí, la transferrina, ojo, no la saturación, sino la transferrina como molécula, va a incrementarse. ¿Por qué? Porque la misma razón del receptor soluble de transferrina. Lo que yo voy a hacer, es tratar de sacar mayor cantidad de carros, para esparcirlos totalmente por el cuerpo, con la idea de encontrar por ahí, una molécula de hierro. ¿Ok? Chicos, esto es lo más preguntado. Todo esto de laboratorio de anemia por deficiencia de hierro, siempre preguntan ferritina, saturación de transferrina. Yo quisiera, para hacer la diferencia, que los que hayan visto este video, o los que estén acá, sepan diferenciarlo, y que cuando les venga en el examen, la capacidad total de unión al hierro, sepan que está aumentada. Entonces, yo creo que ahí se podrían hacer la diferencia en los exámenes. ¿No? Tratamiento. Entonces, lo que yo necesito, dicho todo esto, no es solamente mejorar la hemoglobina, o maquillarla, sino lo que yo necesito, es hacer que el depósito de hierro, esté al cien por ciento. Esto, ¿Durante cuánto tiempo ocurre? Ocurre de tres a seis meses. Por eso, el tratamiento dura de tres a seis meses. Guías nacionales de anemia en el Perú, nos lo dicen nuevamente. El tratamiento por deficiencia de hierro es de tres a seis meses. ¿Recuerdan el serún cuánto tiempo daban el hierro? ¿Seis meses? ¿Están seguros? No sé, tengo mis dudas. Un mes, le decían al paciente, estoy segura. Un mes y les daban su albendazol, seguro. Porque yo también he hecho eso. Tengo que ser sincera. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo puedo saber que el paciente, el paciente me está respondiendo al hierro? Fácil. Yo primero, inicialmente, a toda anemia le tomo reticulocitos, y a los siete días vuelvo a tomar, y esos reticulocitos han debido aumentar. No solamente es para esta anemia ferropénica, sino, por ejemplo, para anemia de deficiencia de vitamina B12, también lo mismo. Pasa de a regenerativas a regenerativas. ¿Cierto? Y si el paciente me pregunta, doctora, ¿Y cuándo mi hemoglobina va a estar en rango normal? Pues al mes, o sea, a las cuatro semanas, ya debería mejorar. Aunque esto, digámoslo, en la vida real es un poquito relativo, porque va a depender desde dónde partamos con el nivel de hemoglobina. Yo vengo con un paciente que me llega, que me han llegado al consultorio con hemoglobina en tres o en cinco, caminando, entonces no le voy a decir, señora, con el hierro oral, posiblemente ya al mes esté bien, salvo le ponga hierro endovenoso. ¿Ok? Entonces, ese es el tratamiento. Entonces, esta cajita se les hace parecer mucho, porque en el serum, para los que han estado, como yo, en Minsa, ese es el hierro que tenemos en la institución, sulfato ferrozo. Entonces, si ustedes hacen un zoom, un zoom a esta cajita, pueden ver que dice 300 miligramos. Pero si hacen un zoom mucho mayor, dice equivalente a 60 miligramos de hierro elemental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada pastillita, si bien es cierto, dice 300 miligramos, cada pastillita solamente tiene 60 miligramos de hierro elemental. ¿Ok? Y el tratamiento, ¿cuánto? Perdón, la cantidad de hierro oral que tenemos que dar, ¿es de cuánto? 150 o 200 miligramos, por lo menos. ¿Ok? ¿Cuántas pastillas daban en el serum? Una. Cierto. ¿Cuántas pastillas debieron dar? Tres. Siendo buenos, dos, porque tres, la verdad, es que es triñen. Entonces, dos ya es algo, podríamos decir que hice a las cuatro semanas, ya podríamos ver los resultados. Ojo acá, siempre se da en ayunas. ¿Por qué? Por la misma fisiología. Porque el hierro necesita la acidez del estómago para poder mejorar la absorción. Entonces, siempre se da en ayunas y evitar antiáceos. Típica pregunta. Paciente con, no se debe dar con omeprazole o inhibidores de bombas de protones. Otra cosita importante, pacientes que ya tengan una cirugía bariátrica, que tengan enfermedad intestinal irritable, pues en esos pacientes, así le dé hierro, treinta tabletas no les va a funcionar, porque el mecanismo de absorción va a estar bloqueado. En el caso de las bariátricas o alguna cirugía abdominal grande, pues no va a tener dónde absorberse. Entonces, en estos pacientes se les tiene que dar hierro endovenoso en lugar de oral. ¿Ok? Y lo otro muy importante, porque todos los pacientes me vienen así. Doctora, me han dado mi hierro, pero además estoy tomando magnesio, no, magnesio, por no poner marcas, magnesio, este, con un sinfín de vitaminas que les dan en ciertas farmacias dos por tres. ¿Ok? Entonces, por favor, vuelvo a enfatizar acá, multivitamínicos, no, porque el hierro se bloquea con absorción de otros medicamentos. Entonces, al menos, si es que no lo necesita, pues yo no le doy otros vitamínicos, ¿no? Y se absorbe mejor con ácido ascórbico o vitamina C. Entonces, al paciente, uno le instruye, le dice, señora, si es que su estómago está bien, no tiene gastritis, le da su hierro, sus dos tabletas, toma sus dos tabletas, me toma como un jugo de naranja, un jugo de limonada, lo que tenga en la mano. ¿Ok? De ácido. O con agua ya, si es que no hay, ¿no? Pero lo mejor sería con vitamina C. ¿Ok? Uy, ahí está la membrana que no salió. Ya. Ahora, en cuanto a anemias por enfermedades crónicas. Dentro de media hora hacemos una pausa, pequeñita, pero hasta entonces vamos a seguir porque si no, no vamos a acabar. Y quiero ir lento, pero seguro. Entonces, las anemias por enfermedad crónica o también llamadas anemia por inflamación o anemias asociadas a cáncer, a neoplasias o a traumas severos, pacientes críticamente enfermos en UCI o pacientes que tienen enfermedades crónicas, largas, por ejemplo, diabetes o por la edad, están asociadas a este tipo de anemia por enfermedad crónica. Entonces, casi siempre estas anemias van a ser de las características de volumen corpuscular medio, normal, normocíticas, van a ser de una coloración normal porque el problema acá no es la hemoglobina, van a ser a regenerativas o también llamadas hipoproliferativas y casi siempre el nivel de la anemia es leve. Doctora, ¿y cuáles son los grados de anemia? Si yo tengo menor a 7, es una anemia severa. Mayor a 7, entre 7 y 10, moderada. No es igual, ¿ya? Y mayor a 10, mayor o igual a 10, es una anemia leve. Entonces, casi siempre todas estas anemias van a llegar a los abuelitos, a buscarlos, y van a decir, doctora, tengo anemia, pero ustedes tienen que averiguar qué patología tienen de fondo, porque causas hay muchísimas, dentro de ellas cánceres, sobre todo, obviamente activos, ¿ok? Causas autimones, los más caseritos, artritis reumatoide, lupus, vasculitis, tienden a tener anemia concomitante, enfermedad inflamatoria intestinal, son las más frecuentes. Y dentro de las enfermedades, infecciones, pacientes con VIH, por ejemplo, tienen anemia crónica, pero por la propia enfermedad de fondo, bacterianas, parasitarias, fógicas. Pero más frecuentemente es que ustedes vean pacientes con anemias por enfermedad crónica, secundaria, cáncer, o por enfermedades crónicas. Por ahí, alguna pregunta, en algún momento, vienen ya mezcladas. Por ahí, eso ha sido lo más novedoso. Hace dos años, me parece, vino una pregunta de una paciente con enfermedad renal crónica, que ahí la patología, además de esto, por enfermedad crónica, es por disminución de la eritropoyetina producida por el mismo riñón. Y además, le ponían una anemia con características de microcitosis. Le decían, ¿qué tipo de anemia es? ¿O cuál es el tratamiento, creo? Cualquiera de las dos. Entonces, ustedes tienen que aprender esta tablita, la de acá, cómo diferenciarla. Pero antes de eso, recordar cómo ocurre. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho de una proteína, de la membrana, del glóbulo rojo, que era importante, que se llamaba ferroportina, ¿cierto? Entonces, a nivel del hígado, cuando hay un aumento de interleucinas por enfermedades crónicas, o algún trauma, o algún trauma, una neplasia, una infección, etcétera, hay un aumento principalmente de la interleucina 6. Esta interleucina 6, lo que hace es alertar al hígado y hacer de que aumente la inflama, aumenta la inflamación y hay la producción de una proteína que se llama epsidina. Lo que hace la epsidina va hacia la ferroportina y la sierra. De cualquier lado, porque la ferroportina no solamente está en el enterocito, sino en cualquier lado de depósito, hígado, vaso, el mismo enterocito, ¿no? Entonces, no va a permitir que el hierro depositado salga. Por lo tanto, hay una mala utilización del hierro. Tenemos hierro, pero no lo puedo utilizar. ¿Ok? Es como tener dinero en el banco, pero no saber la clave de mi tarjeta. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico principalmente y acá el gol está, bueno, no el gol está, pero lo que nos ayuda a poder hacer la disquisición de ambos es de que en el déficit de hierro va a estar bajo, obviamente, pero en el caso de la anemia por trastornos crónicos, acá está el odio médico, significa preguntados. ¿Cómo va a estar la ferritina? ¿Normal o alta? ¿Y por qué va a estar alta, doctora? ¿Por qué podría estar alta? Porque la ferritina es un reactante de fase aguda, es decir, en procesos inflamatorios, agudos, infecciones, autoinmunes, tiende a elevarse. ¿Ok? Lo demás podría estar variado. Ahora, recordé, me había olvidado. Cuando hacemos una anemia por deficiencia de hierro, antes, hace muchos años, cuando no teníamos laboratorio para poder hacer la disquisición de qué anemia era, punzábamos al paciente. Lo punzábamos y hacíamos una tinción que se llama tinción de PERLS, que es para ver los depósitos de hierro. Obviamente, al punzar, el paciente estaba vacío totalmente esa medula. En el caso de la anemia por deficiencia de hierro. En el caso de los pacientes de anemia por trastornos crónicos, el depósito medular de hierro va a estar presente. Y en el caso de la deficiencia de hierro, va a estar presente. ¿Ok? Muy bien. El hierro y los eritoblastos, que son, si recuerdan, recuerdan que les dije, acuérdense de la palabra o el sufijo o la extensión blastos, que eran los más, los menos diferenciados, en este caso, menos diferenciados de los glóbulos rojos, en el déficit de hierro no van a tener con qué trabajar, con qué hierro, entonces, está ausente. Y en el caso de la anemia por trastornos crónicos, también va a estar ausente. Lo demás, la verdad, no es de que necesito que se lo aprendan, ya lo hemos evaluado. Y, en este caso, lo que nos va a ayudar es la ferritina. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de esta anemia por enfermedades crónicas? Darle tratamiento o tratar de estabilizar la enfermedad de fondo que le está causando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!